Esto se ve brutal, estamos aquí en el pueblo de Aguascalientes. Aguascalientes. Esta es la subestacar teedral. Vamos a ver un poco adentro. La verdad, esto se ve súper brutal. Escuche la campana. Bueno, me voy. Vamos a seguir viendo qué más hay por ahí. Mira, dos esqueletos, dos muertos. Mira, ellos ya están muertos. Es increíble. Están ya muertos. Vamos a seguir viendo qué más hay por ahí. Vamos a ver qué más hay aquí dentro. Vamos a entrar ahí dentro. Allá arriba hay un coco. Supuestamente es el hogar de coco. Vamos a ver esto. Miren eso. Ya salimos. Mira. Una mona está muerta. Ah, pero esto es como si fuera Halloween hoy. Esto es como si hoy fuera Halloween. Atrás está conmigo la roca. Uy. Oh, ¿qué se creían? Que no lo conocía. Ella está muerta. Tienen hasta, él tiene hasta una pistola. Y esa pistola. Mira, a ver. Algunas palabras que quieras decir. Hoy en la noche iré por ti. Ay, Dios mío, yo me voy. Uy. Me va a matar. Me va a asesinar. Espérate, grande amigo. Espérate. Espérate. Ellos bailaron, pero yo no los vi bailar. Ya que se tiran la foto. Ya que se tiran. Ellos bailan ahí. Dale, dale. Bailen de nuevo una mapa. ¿Por qué estás para acá? Oh, mira. Yo quiero aprender eso. Sí, sí, sí. Es fácil. Es fácil, es fácil. ¿Qué hay que hacer? Solo abren las piernas y saltan. Abremos las piernas y saltamos. Es más, yo lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. Sí, ahora. Vete, Leo. Que me vea completo. Ahora. Bueno, yo le voy a hacer. Dale, yo lo sigo. Yo le sigo a él. Pues usted dale y yo le sigo. Bueno, no. Pero yo le voy a hacer. Ah, sí, con él. Aprendemos poco a poco. Aprendemos poco a poco. No lo hice tan mal. Se aprende. Se puede aprender. Se puede aprender. Bueno, me escape por acá. Yo callado. Para ver los kiosquitos que hay aquí. Se ven chéveres. Mira. ¿A cuánto las colitas? A tres cualquiera. Este está este kiosquito. ¿Una? Sí. Tenemos este otro kiosquito. A ver, esto se ve bien. ¿Es como helatina o mantecado eso? Helatina. ¿Helatina? Se ve bien. Esto es como una horchata. ¿Qué? Ya mismo voy a probar la helatina. Ya mismo la pruebo. Ya mismo. Ya que... ¿Qué? No de esta. Es una helatina de esta. ¿De esta? De esta. ¿Tú quieres de esta? Sí. Sí. ¿Aquí? ¿No es este otro kiosquito, no? ¿Cuánto es esto? Gracias. Bueno, me van a dar un mosaico que eso que está ahí. Ay, gracias, gracias. ¿Y los planes o qué son? Los amarillos. ¿Qué cuestan? Ahora yo voy a probar la helatina. Pruebame la quesada. ¿Tienes cambio? Vea, estoy probando y sabe bien, bien rica. Sabe bien rica. Ya saben dónde es que oscuro. ¿Yo me puedo llegar al floresteza? ¿Qué mudo? ¿Vieron qué lindas las flores? Te lo desee, mala mía. Se la desee. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama Antuna? Esto es parecido... ¿El cactus? ¿Vienes de acá? Sí, sí. ¿Como esa que viene ahí? Tienen un deve parecido a la pitaya. Ah, exactamente parecido mucho con la pitaya. La mamá. ¿No ves que el de la pitaya son órganos? Y las de las nopales son... Los de la tibia suelta vienen mucho mejor. El sabor es más jugoso. No la pruebo. ¿Qué es la blanca? La blanca es jugosa. Vamos a ver. ¿Sí? No, la sabor es... ¿Cuál es la comida? No, no venden de Puerto Rico. ¿Cuándo venden de las marías? No sé. ¿Por qué venden de Puerto Rico? No, por Puerto Rico. Venden de Jesús María. ¿Qué es bueno? Sí. Puro rancholito, ¿verdad? Venga, de aquí está lo pero bueno. Ríme, se apruebe lo mismo. Pérmelo porque vea quién es lo que no puede. Ay, no, ni me dejó peinarme siquiera. Oye, dale una oportunidad de despedir. ¿Verdad? ¿No me dices? ¿Qué es lo que? ¿Cómo es lo que? ¿Qué es lo que? En calle y hacen eso y se caen. En la Jaitru se caen. Mira eso. Eso se ve bien, chido. Son camarones. A ver. Al carbón. Ya, eso se ve duro, Cristian. oíste? están comprándome uno esto debe saber, coger limón salsa? sí, echarle salsa, una de esas valentina es buena nunca he probado una de esas con el cachinero pagado por Cristian, vamos a darle el auspicio Cristian de Carolina gracias esto hay que probarlo no lo ves bien, 35 centos sí, ya está barato esto hay que probarlo ni cheche, están picantitos le echaron una salsa les hablo ahora todo el mundo es de Lufu si quieres ponerle a donde cremos pasen, pasen, les lleven el muento 6, ya está queramos damela otra vista pra mí, no es de cada uno dejé ese y decod la pinta no esta estamos en la plaza de toros aquí están todos los cuernos todos los cuernos vienen a la plaza de toros aquí es donde con los toros y órale órale si vieron ahí era una ardilla dios mío si pudiera bajar hoy es el último día que nos van a llevar a la comida en un rancho para mañana lunes irnos para puerto rico se quedaron solitos no fuimos todos suele pasar que se duerme se queda ahí adiós nos vemos que nos vamos ya nos vamos ya lo que es rápido mira ay 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 estos muchachos no aprendes no te grabes aquí a ver si vivo estaba aquí y amigo estaba aquí Y tenemos aquí para que no lo haya visto un palo de manzanas. Miren una de las manzanas. Miren las verdecitas, las buenas. Miren es duro, 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 duro. Es el tuyo, un apretado. Bueno, de aquí, de agua caliente, para México. Ella se deduce, ella se deduce. Que es la Caicorillo. Sabes que nos quedamos en el aeropuerto. El avión se nos fue porque las maletas se atrasaron y aquí llevamos horas. Te estoy hablando sobre 10 horas. Mira cómo esperan. Víctor los tiene entretenidos. Están ahí hasta acostados están. Haremos otro día más acá en México porque es la razón que estaremos acá. Déjame decirte, Missouri, estamos en Ciudad México. Ciudad. Ciudad México, que es la parte principal de México. Como decir el viejo San Juan en Puerto Rico, la capital, pues estamos en Ciudad México. Exacto. Pues nos quedamos otro día más adelantado. Vamos a disfrutarlo, a aprovecharlo, a ver dónde es que vamos. Vamos a caminar por los alrededores. Tenemos, entre otras cosas, de hecho, ahorita le pasamos por el lado lo que le llaman el arcángel o el ángel. Es la escultura aquella que vimos. Ah, sí. Pues vamos a ir para ahí. Y más adelante tienen otras actividades. Pues vamos a ver, vamos a ver lo que hay. Una volti de comida. Vieron cómo aquí se las buscan para trabajar. Se inventan unas cosas brutales. Cuando se necesita, dímelo Vigo. Cuando hay necesidad, mira lo que hace la gente. ¿Viste ese carro? ¿Cómo lo transformaron? Sí. ¿Para poder qué? Sacar dinero. Es correcto. Allí en Puerto Rico nos hace a veces. Aquí se las buscan, bien buscan. ¿Las has pasado muy bien? Me he pasado muy bien México, me gusta. ¿Te quieres quedar? Me gusta estar aquí. Me gusta estar con Ashley, con Jordi. Ashley, Ashley es esa que ven ahí. Mira que Guille tiene. En realidad se ha pasado brutal. Tenemos ahí una carabela. No sabemos qué significa. ¿Qué significa esa carabela, Carmen? Aquí se conmemora lo que son las carabelas. Claro que en Puerto Rico, como parte de lo que se copia de otros países, es Halloween. Aquí son las carabelas. Aquí son las carabelas. Aquí son las carabelas. Dímelo, ¿qué es eso que está ahí? Una carabela. Uy, te va a salir de noche. Gracias. ¿Qué es eso? Puerto Rico se nos lleva el barrio, por aquí se se le va. Gracias. El día de los Pueyrs. ¿Cómo se llama? Ahí su tailored. ¡Tari! ¡Tari! Mira la metita ahí. Donde los sonidos de la naturaleza susurran el nombre de Eqbala, jabón negro. Esto es como un tipo de hormiga gigante. Las cosas que se inventa esta noche, ¿verdad? Son bien talentosas. Mira, un super búho gigante. Tenemos aquí los grillos que se comen, los grillos. ¿Son grillos reales? Son míos. Dame uno. Grávate, grávate. Bueno, Missouri va a hacer la prueba del día. Se va a comer uno de los grillos aquí en Ciudad México. Y son grillos reales. Enséñalo para que lo vean. Tengo tres grillos. Vamos a ver, vamos a verlo. Enseñalo. Enséñalo grillos. Los están viendo ahí. Vamos a ver si Missouri pasa la prueba. Grillos fritos. Vente, Christian, va a probar uno. Conmigo está Christian. Dale. Va a probar. Tiene uno en mano, tú me dices como saben. Vamos. Gracias para acá. Para allá. Yo también. Están pasando la prueba. Se han comido ya los grillos. Qué valientes son estos muchachos. Se arrugaron un poquito, pero lo pasaron. No bajas. Tiene proteína. Sí. Pruébate uno, Carmelo. ¿A qué saben primero? Saladito. ¿A cigarrillo? Vamos a verlo. No saben malo. No saben malo, fíjate. Ahora le toca a Carmelo probarle el grillos. No es fácil porque no estamos acostumbrados. Pruébalo y me dice a qué sabe. Si Missouri y Christian lo hicieron, yo lo voy a hacer. Vamos a verlo. Sí, sí. Está rico. Qué mentiroso que está rico. Y tengo otro aquí y no lo quiero botar. Voy a probarlo también. Mira, Missouri te conté. ¿Y Missouri? No puedo, me da cosa. ¿Y Missouri para el conno? Mira. Está bella. Ahí está la muerte. ¿Por qué le abrazarla? No, pues, para eso hay que pagar. Para la foto. Esa es la muerte. No me le voy a pegar porque nosotros que nos quedamos en el aeropuerto, nos pasa algo más. Ahora sí, estamos en la última comida que vamos a probarla aquí hoy. En el restaurante. Pedimos eso. Pedimos eso. ¿Dónde está bien? Sí, yo pediría eso. ¿Dónde está bien? ¿Una zoma de guacamole y carne? Como chicharro. Son tan buenas. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una zoma buena. De aquella. ¡Gracias!